A la mañana decía Juan Manuel Romero que por qué los radicales no anden, por qué no se le indica un pobre hecho de radical, ¿no? Por qué no se le indica un pobre hecho de desarrollo, ¿por qué no se le indica un pobre hecho que se le indica un pobre hecho por todos los movimientos, pero que en realidad no tiene. Sin embargo es porque su vida ha sido muy activa, muy intensa, ha atravesado distintos movimientos a partir de sus convicciones, lo cual es interesante, no como los trabajadores que cambian de partido por conveniencia, sino que justamente por sus propias convicciones fue tratando de buscar aquello que convenía más a lo que él creía que era el desarrollo del gobierno internacional. Vamos a tratar acá sobre aspectos de la vida militante, política, personal de Arturo Cabrette. Cada uno de nosotros ha elegido alguna parte de su vida, no creo que todo. Vamos a tratar de ser más o menos expuestos. No sabemos, no sé bien, que lo que he elegido ellos, así que yo tampoco lo que he elegido yo. Así que saldrá como, como sea así, medio rústico, esta conferencia sobre la vida de Arturo. ¿Querés empezar? Bueno, Néstor Borajowski, creo que muchos lo conocen. Yo tenía previsto acá aprovechar para tirar mierda contra otra persona, pero gracias a que alguien lo hizo antes que yo, no lo voy a hacer. Lo cual me va a dar una imagen de buen tipo que es absolutamente falsa. Mi intención es comentar un poquito, no voy a hacer una serie de puntos geográficos, no me corresponde a mí hacer esto, pero sí me interesa comentar un poquito la relación entre don Arturo Cabrette y la izquierda nacional. Entiendo que hay varias acepciones para la izquierda nacional, me voy a limitar a la corriente con la cual yo entronco, que es sobre la cual puedo dar fe. Quiero decir, puedo dar fe de la relación de Arturo con nosotros. Que es la corriente esencialmente iniciada por el grupo de frente a la izquierda a principios de la, a mediados de la década del 40. Abro un paréntesis autobombístico, los que le pusimos el nombre al peronismo, que ustedes no lo crean, cierro el paréntesis. Después les cuento por qué. Y continuada básicamente por los trabajos de Jorge Abreu de Ramos y de Jorge Abreu de Klinbergo a lo largo de la década del 50, del 60 y del 70. Bueno, ahí la relación de esta corriente en particular y de estos dos hombres con Arturo Jauretche no suele aparecer mencionada. Ustedes saben que Abreu de Ramos no escribía, no porque fuera ágrafo, sino porque él, digamos, sus grandes obras tienen una especie de grasejo particular, es cierto esto, es un grasejo particular del que habla, y me parecen habladas, porque son habladas, son obras habladas. Bueno, una cosa que nadie sabe, y esto es una primicia para todos los medios, es que uno de los tiempos que escribían para la pobreche que le tomaban las notas de lo que decía y lo pasaban limpio, era a Klinbergo. Y Pini mató para Arturo, mucho tiempo haciéndole la transcusión de sus palabras y la redacción, de alguna manera, de sus textos. Que además, una de las cosas que yo tuve la suerte de conocer a Pini, bueno, no Arturo, pero sí a Pini, él me decía que era admirable y lo fácil que le salía, porque Arturo casi hablaba como una novela, o sea, tenía un modo de hablar, yo no lo conocí, pero tenía un modo de hablar que naturalmente fluía como material para la obra escrita, o sea, no es que, como nos pasa a cualquiera de nosotros, cuando nos transcriben, nos odian porque tienen que poner una coordinación en el verbo que no figura en la palabra oral, sino que Arturo, según él decía, que sin embargo que tuvo que hacer el laburo, que podían haber dicho lo contrario, era muy fácil de transcribir, porque hablaba con un orden enorme. Y yo no sé si ustedes vieron, y esto tiene que ver con una enorme profundidad de pensamiento, no sé si ustedes vieron en los libros de Jauretche, especialmente en el medio pelo, o más aún todavía, en los que están rodillas de la llama, y bueno, porque en la conversación de vos, que es impresionante, la cantidad de notas a las notas que hay, no sé si ustedes percibieron cuando uno lo lee a don Arturo, que hay un texto, de repente hay una nota, a esa nota tiene otra nota, que a esa vez tiene una tercera nota, y después la caja china se vuelve a desenvuelver, y uno vuelve al texto. Bueno, eso él lo hacía naturalmente, tenía esa capacidad de tener una oralidad en varias capas, capaz de transmitir los distintos niveles de pensamiento en los cuales estaba actuando en su cabeza, y esto sí es cosa mía, digamos, no es como lo decía su fiel director, que era Spini, pero él me hacía un planteo este de qué, pues yo le pregunté, y hasta las notas y las notas también, esto lo que demuestra, es que, contra las afirmaciones de los bárbaros, que son los que se dicen civilizados, el bárbaro Caurinche, era mucho más civilizado, y mucho más cultivado, que sus cuestionadores. Quiero decir, su pensamiento se transmitía con tanta claridad, y se articulaba con tanta precisión, porque era un pensamiento complejo, profundo, y de un entramado admirablemente claro. Y acá viene una segunda cuestión, que es la ausencia, la enorme, la admirable ausencia de nubarrones místicos en el pensamiento ortodoxo de Caurinche, y acá me meto en el tema del pensamiento, pero tiene que ver con su práctica cotidiana, era un hombre absolutamente realista, en el sentido filosófico del término, realista, él iba a las cosas. ¿Por qué iba a las cosas? Y porque tenía intención, y en esto se parecía a Sarmiento, de hacer cosas mal, pero no hacerlas. No hacerlas. Su pensamiento siempre ha concreto. O sea, no sé si me estoy explicando bien. Quiero decir, la famosa idea de ir de los hechos al concepto, y no del concepto a los hechos, Sarmiento renunció, pero Caurinche la practicaba. Él la practicaba. Él, si uno mira, digamos, cómo trabajaba, uno percibe que él partía siempre al estilo del ensayista, del gran ensayo francés de Montaigne, por ejemplo, tomaba un hecho de la realidad para derivar las consecuencias y para plantear las preguntas y las apuestas. Bueno, así es como Caurinche conoció la izquierda nacional. Como un hecho de la realidad absolutamente ajeno a toda su experiencia previa. La única izquierda que Caurinche había conocido era la izquierda, bueno, que nosotros llamamos la izquierda ciparia, la que otros menos amablemente llaman la izquierda gorila, la izquierda abstracta, la izquierda internacionalista, la izquierda que es todo menos argentina, aunque se rotule a veces argentina, aunque se rotule, o que inclusive tenga la voluntad de serlo, pero no le sale, no le sale, mire, no le sale. Caurinche conocía toda esa izquierda. Y a la izquierda nacional no la tomó, y este es el enorme mérito de un pensador que va de los hechos a los conceptos, a esto quería llegar cuando me dice que hablar del tema de los hechos. Él no la tomó como decir, bueno, estas son sordos, los meten en esta tajita. No. No. Él tomó una generosidad muy grande para percibir que se podía, a partir de su criterio básico, por lo tanto de los antinacionales y por lo tanto de los antinacionales, se podía ser de izquierda y al mismo tiempo ser nacional. O sea, no es la obligación ser de izquierda y ser, por lo tanto, antiperonista o antiriboyenista. Y, por cierto, Arturo, o don Arturo, según el grado de distancia que queramos establecer con su figura, a lo largo de toda su vida intentó atraer hacia el campo racional a la izquierda de Bonina. Yo me acuerdo una cosa graciosa, incluso hay anécdotas, esta anécdota donde él está comiendo con algunos, creo que ya ya estaba recibido, no sé, esto por ahí usted no es más precisión, no sé si estaba recibido o estaba estudiando todavía derecho y estaba en una mesa con estudiantes, colegas, amigos, compañeros, yo, que estaban hablando de la belleza de, no sé los versos de quién, de Pushkin, ahí está esa, de Pushkin. Él estaba en esa mesa, después viene la segunda parte, yo no quiero estar más en esta mesa hablando de estas cosas porque el día que Moscú hablan de Martín Fierro yo voy a hablar de Pushkin, lo cual está muy bien, pero lo que hay que ver es el instante previo, él estaba ahí, él estaba ahí y no estaba ahí por cuestiones sociales, estaba ahí porque consideraba que aún en esa morralla de admiradores abstractos de las estepas nevadas por ahí había algún rubí nacional que extraer. Por eso estaba donde estaba, todo el lugar donde tuvo Arturo fue para eso. Bueno, él conocía esa izquierda y de repente se encuentra con el rubí que además era colorado un rubí un rubí capilar también, ¿no? Se encuentra con el rubí y no hace la del gallego de decir ah no, esto no existe, al contrario. Yo creo que la izquierda nacional tuvo muchos enemigos y tiene muchos enemigos, políticamente tuvo muchos amigos, muchos no, pero buenos amigos. Yo creo que Arturo fue el mejor amigo que tuvo la izquierda nacional a todo lo largo de su historia. Él y Peña Rillo. Él y Peña Rillo. Porque, bueno, dejemos a Peña al margen, alguna vez habría que hacer alguna jornada Peña Rillo, dicho sea de paso, yo creo que es alguien que merece una jornada, por cierto, porque es un ejemplo de editor, como me decía alguien hoy, no comparable con ninguno de los editores que ahora la de la Comunidad de Nacionales, incluso que era de los cuales uno puede llegar a ser amigo, pero Peña Rillo era otra cosa. Pero no voy a hablar de Peña, voy a hablar de Cabo Reche. Cabo Reche descubre que esa izquierda que él siempre le tenía una hipótesis posible, tiene forma concreta y le aparece bajo la forma de un drogista. O sea, a ver, poniéndose en la cabeza de un político del campo nacional argentino, probablemente uno podría llegar a pensar que el lugar más ilógico para que aparezca mi izquierda nacional sea el trotskismo. Arturo no tenía ninguna obligación y de hecho no lo hacía, de saber que en los escritos de León Trotsky en México estaba prefigurado el pensamiento de la defensa de los países semicoloniales frente al imperio. Ese lo hace para los trotskistas, digamos, es, digamos, la parte de atrás de la partitura. La política es otra cosa y Jauretche era esencial político. No tenía ninguna obligación de saber eso. Por lo tanto, la lógica hubiera llevado a decir, uy, un trotskolo, porque además Jauretche conocía de esos. No vamos a entrar a hacer nombre porque somos gente piadosa. De esa época, digo, de ahora, bueno, ya es. creo que nos debe haber inventado el fantasma de José Stalin para terminar de aniquilar la memoria de esos adversarios de un trotsky y los echó sobre la tierra, digamos, no hay otra explicación. Pero, bueno, eso es un problema de mi compañero que creo que hasta perdió un concurso en televisión. Lo concreto es que Arturo Jauretche se encuentra con una izquierda que quizás no era por ahí del lugar que él esperaba. Esto lo estoy hipotetizando, es una hipótesis. Pero la sensación que a mí me da cuando uno lee cómo Jauretche ve y entiende el significado del lugar, cómo Jauretche le percibe el costado nacional al propio Palacios, al propio Palacios. Cómo Jauretche tiene esa sensibilidad hacia la izquierda más reformista, más tradicional, pero de alguna manera de alguna manera más imbuida de masas, o sea, con mayor conexión real con la gente de carne y hueso que puebla nuestro país. Yo tengo la sensación de que lo más probable es que él hubiera querido, hubiera desesperado en arreglarse con una izquierda nacional de ese lado, no del lado de los locos tronquistas. ¿Quién es? Tronquín, por Dios, un abusaiter hasta en su propio país, tipo que hace una revolución para que lo caigan a paro, lo echen y lo maten en el exilio, que tiene una manga de seguidores que muchos de ellos durman siendo agentes del imperialismo que nos oprime. Bueno, de ahí surgió la izquierda nacional, por lo menos una rama muy importante de la izquierda nacional, una rama muy importante, al menos la rama. Entonces, Jauretche ve ahí al gurú, y del momento en que lo vio, bueno, estoy siendo injusto con el mande de Sarregui, pero el mande de Sarregui tiene otra historia, además en el mande de Sarregui se integró al peronismo. El Colorado para todo no se negaba a integrarse al peronismo. Para colmo, o sea, es un bicho rarísimo, ¿quién te lo ve? La otra persona que lo vio al Colorado, que lo vio en el sentido profundo, inclusive creo yo de hasta haber llegado a ser su único gran amigo, aparte de Alfredo Terzaga, pero Alfredo Terzaga sí era el peronismo, perdón, fue Métor Ferré. Yo creo que Llamo tuvo dos amigos, amigos de verdad en la política. Uno fue Métor Ferré y el otro fue Terzaga. Ahora, Métor Ferré venía también de un pensamiento ajeno al marxismo, Terzaga no. Pero Métor Ferré tiene una ventaja que con la cual abrenche no contaba, y es que como él estaba en Uruguay, balconeaba sobre la Argentina, balconeaba sobre la Argentina, y entonces tenía la suerte de que los árboles no los cubrían en el bosque. Es decir, para alguien que tiene la capacidad de ser nacional en el Uruguay, y veo la Argentina desde una óptica latinoamericana, estar en el Uruguay te libera de las tragedias y pesadumbres de la vida cotidiana. Y en el caso particular de Arturo, hay que decirlo, hay que decirlo, de las miserias y pesadumbres entendradas por muchos de sus compañeros que pertenecían a ese tipo de especie de oficialista que, como decía Ramos, en nombre de ese, dicen que sirven al gobierno para servirse de la Revolución Nacional. Definición correcta. Gente que, como todos sabemos, le hizo bastante amarga la vida a don Arturo, y no voy a entrar en detalles, por ahí lo comprometo si quieren decir alguna cosita chiquita que sea. Pero en cuanto a la izquierda nacional, en cuanto a la izquierda nacional de raíz roquista, para ser preciso y no dejar afuera a nadie porque sería un punto. La izquierda nacional que no quiso integrarse al peronismo porque correspondía, que no correspondía, bueno, por múltiples razones en el caso, el que lo que fue. Y a partir del momento en que lo vio, yo creo que la izquierda nacional no tuvo mejor amigo en toda la Argentina y no solamente Ramos que don Arturo a Jaurice. Jaurice nunca, creo que, supongo yo que por cómo él estaba de acuerdo, pero creo que no enfatizó este aspecto de la cuestión por la cierta razón de que era muy realista e iba muy al punto concreto del momento. Jaurice nunca, en la política práctica acompañó demasiado ni al Colorado ni al Pilimbergo en eso que, digamos, cuando yo empecé a la izquierda nacional en la década del 70 todavía me pareció una locura que era la famosa idea de la necesidad de orientar todas nuestras luchas en función de la unidad latinoamericana, digamos. Esta idea que éramos los locos hasta hace 20, 30 años, 30 es demasiado, o sea, hasta hace 20 años, digamos, éramos los locos de América Latina y nos solían confundir con los latinoamericanistas de Poncho Colorado, ukelele, no, ukelele, no les importa, ukelele y guayos cantados en medio de en Corrientes y Paraná, en La Paz, ¿no? O sea, bueno, nosotros no éramos eso, nos confundíamos porque ser latinoamericanos no se podría hacer, pero la verdad es que Jauretche no tenía, digamos, en su actitud práctica las posiciones de izquierda nacional de decir, bueno, primero América Latina como elemento ordenador del pensamiento. Jauretche era esencialmente un gigantesco argentino, lo cual lo hacía un gigantesco latinoamericano, por obvio motivo, no se puede ser un gran argentino sin ser un gran latinoamericano, pero no tenía ni idea ancestral, y era una diferencia por ahí en la práctica entre él y nosotros. Sin embargo, sin embargo, Arturo siempre apoyó esta chifladura del Colorado. Tanto la apoyó, tanto la apoyó. El Colorado era el primer, porque yo vengo al lado del primer, ustedes saben que hay un interno más feliz y no les quiero decir más ni a esos que son más, pero yo vengo a los del Pili que para mí es el continente del Colorado. Digo, tanto apoyó esa chifladura, que en el momento en que en plena dictadura militar Don Arturo ya había fallecido, así que no tenía manera de oponerse y nadie se opuso, digamos. Cuando Jorge Primbergó se vio de la necesidad de inventar un centro de acción política que no tuviera forma de partido político que permitiera regrupar a los nacionales, el nombre de Don Arturo surgió naturalmente. ¿A quién vamos a poner como nombre de un centro de acción política donde los compañeros de izquierda nacional queremos juntar a todos los nacionales? Al nacional por excelencia, que era Arturo. Y hubo, les cuento, un pequeño, hubo un debate interno, cosas que debatíamos, teníamos cosas de trozo todavía en esa época, hubo un debate interno, claro, discutíamos sobre el sexo de los ángeles, sobre si estaba bien y no estaba mal porque Jauretche nunca se había expresado públicamente por la Unidad Nacional Latinoamericana. Esplinbergro lo cortó de la siguiente manera. Esplinbergro fue más peronista que Perón, muchacho. Esplinbergro fue más peronista que Perón. Entonces, ¿cómo no va a ser Jauretche el nombre de la Unidad Latinoamericana y de las ideas más avanzadas del campo nacional en la historia argentina? Así es que el centro de difusión de ideas de la izquierda nacional en la ciudad de Buenos Aires se llama Arturo Jauretche, de lo cual estamos muy contentos y creemos que Arturo también lo hubiera estado. Yo le podría decir muchas más cosas, pero me tendría que ir a las ideas de Arturo y sé que lo tengo prohibido más o menos, ¿no? O sea, no conviene de la dirección de distinto de uno porque nos vamos a la mierda que se usa ahí. El tiempo. Claro, justamente. El pretexto del tiempo que se usa siempre para mordazar, ¿no es? Lo voy a tener que admitir, así que me voy a desarrollar para las preguntas si tengo alguna cosa más para decir, pero el tiempo es tirano. Así que me someto a la tiranía del tiempo. Chiquito. Igual estamos bien, ¿eh? Ah, ¿puedo? ¿Te voy a un poquito la chica más alta que no pateco? Sí, gracias. No, quería hacer un agregado más, que era lo que sí me interesaba puntualizar. El otro punto de contacto fundamental, y acá sabemos que acá sí no me da las ideas, es lo único donde voy a meter el tema de las ideas. El punto de contacto fundamental entre el pensamiento de Don Arturo Jauretche y el pensamiento de la izquierda nacional y acá sí es toda la izquierda nacional en sus distintas variantes. Es la sólida roca del pensamiento del peruano no vaya de la torre. El peruano no vaya de la torre. Jauretche se sabía de memoria, según dice que no me da porque yo no me consta, se sabía de memoria el antiperianismo y el álbum así me contó el viejo esposa gracias ¿verdad o no? Sí, se sabía mucho pero en particular ese en particular ese que era un libro que en Buenos Aires no lo conocía nadie y el antiperianismo y el álbum que es un libro que es herencia de la mejor y cuando haya de la torre coma y agrego coma de la mejor herencia de la reforma universitaria hoy en la mañana estoy hablando de esa vuelta gorda ¿no? de la mejor herencia de la reforma universitaria era uno de los elementos centrales del pensamiento de Arturo aunque él no lo citó creo que prácticamente nunca ni falta que me hizo actuó en función de eso y por supuesto es uno de los puntos de partida del pensamiento de la izquierda nacional hay desgraciadamente un librito que fue publicado en Córdoba digo desgraciadamente fue publicado en Córdoba significa que así no tiene distribución nacional hace mucho tiempo yo ando con ganas de publicar de Alfredo Garzaga a alguien que mereceríamos hacer que conquistara Buenos Aires porque hay cordobeses y cordobeses este es de los buenos también hay portoños y portenios no somos todos macristas Terzaga Terzaga muestra cómo el pensamiento nacional de la Argentina en sus mejores expresiones tiene una gigantesca deuda con la llanera torre pero bueno uno de los más grandes deudores fue Jauretche en el mejor sentido de la palabra yo no sé si le pagó o no le pagó lo que sé es que lo continuó que es la manera de pagarle a un antecesor político al cual no se apoya y a través de la llanera torre en realidad a su vez como dije antes Jauretche en última instancia representó también la transición hacia los tiempos modernos de las mejores tradiciones de la reforma universitaria o sea a mí me enorgullece mucho saber que alguien que supo ensamblar la reforma con el higoyenismo el higoyenismo con el nacionalismo a través de Forja ambas cosas con el peronismo y terminó diciendo alguna vez bueno el peronismo fue un ensayo general es necesario ir más allá todavía si hace falta que esa persona haya sido a mi modo de ver el mejor amigo de mi corriente política creo que es perder orgulloso no sé lo que yo haré de mi vida y qué papel dejaré y qué huella dejaré en la historia de la Argentina obviamente en la hora de don Arturo pero uno sabe que bueno que sigue esa senda así que equivocado no ha de estar y ahora sí con la hora de largo hay que darme a los trichitos a los trichitos Yo soy el único que para hablar de la vida de Jauretche no necesitamos un texto. Lo acaban de decir, no repito hace un momento. En realidad habíamos decidido que no íbamos a hablar de política en esta mesa porque se suponía que ya habíamos tratado todo el tema de la obra de Jauretche y que llegaba la hora de hablar de la parte de la vida de Jauretche. Lo que pasa es que la vida de Jauretche es la vida de la política. Como él dice, todo lo que he escrito, todo lo que he dicho, todo lo que hice en mi vida no es más que proselitismo. Toda mi vida hice proselitismo. Pero bueno, más pertenece a una familia política. Y así vamos a hablar un poco de la cosa personal. Lincoln, el padre, era militante, militante conservador. Bruno recuerda que en la cabecera de la cama estaba el famoso cuadro de Mitre con su manito en el bolsillo. Viene el clásico ese que tiene, ve un chalequito. Esta vez se cuadra y se cuadra en tornitorio. Se imaginen que era un tipo bastante rejugado, el viejo Jauretche, don Martín. Don Martín además tenía otras condiciones, no solamente un dirigente radical, sino que más sea hombre de la municipalidad, hombre del poder político, local, conservador. Se ufanaba de conocer, por ejemplo, todas las marcas de ganado de toda la provincia de Buenos Aires. Es un hombre bien conocido en la provincia de Buenos Aires. Don Martín dice, cuando mi papá se levantaba y antes de salir lo primero que hacía, calzaba. O sea, se ponía el revólver en la cintura, no salía sin el revólver en la cintura. Así como el padre hizo con mi padre y mis tíos, hizo después mi padre con nosotros. Y bien tuvimos las manos suficientemente fuertes como para agarrar un revólver, nos enseñaron a tirar. Yo iba a tirar un tiro de revólver a mis 7, 8 años ya, para acostumbrarme a ruido, para olor a polvo, para tener la muñeca firme. Eran familias pesadas, pero no habían hecho los pesados. En la política era pesada. Entonces, que anduvieran con caños, que anduvieran a los tiros todo el día, a los radicales. Que venían desde el 1890 tirando tiros, con dos revoluciones muy sangrientas, hasta el 90 y la del 5. Era muy normal que anduvieran en eso. Yo tengo un montón de anécdotas familiares de accidentes con las armas, por ejemplo, ¿no? Dicen que un día tuvieron una pensión, todos juntos, y un día hubo un tiro en una habitación. Entonces, van corriendo y miran, y uno de los hermanos estaba con la revólver en la mano, y había hecho un agujero así en la almohada. Y dice, menos mal que no estaba acostado. Y dice, bueno, o sea, que de pronto tomó una joda, ¿viste? Y de pronto tomó una broma. Un tiro de cualquier arma, que no era cualquier arma. Yo me acuerdo las armas que yo conocí en las casas de mi tío, en mi viejo casa, un 38 largo, largo así. Héctor tenía un Winchester, un Remington, un fusil Remington, y andaba todo el día con un 38 grande así. Eran todos pesados en esa época. Una familia que, por otro lado, tuvo una desgracia espantosa. A pesar de que eran pertenecientes a una clase media más o menos acomodada, porque el empleado municipal ganaba bien, y además mi abuela era maestra, doña Angélica Villaguren, misionera, vasca también. Por otro lado, vamos a buscar otro lado que lo vasco, ¿no? Podía haber nacido en España. O en Francia, más bien, por lo que se lo va a hacer. O en Francia dice, que Dios te vino el vasco de todo el mundo. El viejo tenía un defecto grave, me gustaba jugar. Se jugó la caza una vez, la caza, cuando los chicos eran chiquitos, no sé qué edad tenía. Y la recuperó, recuperó la caza. Y se la volvió a jugar y la perdió definitivamente. En el año 17, cuando tú tenías 16 años. Claro, por eso no estudié a Chiquilcoe. Y por eso, el resto de los hermanos van saliendo de Lincoln, porque se quedan sin casa. Los que tienen trabajo en la casa, trabajan en Lincoln. Lincoln se quedan sin casa, pero la mayoría se dirige. Y el viejo llega a Buenos Aires, a los 12 años, como bollero de carro. Y como no habían terminado la secundaria, la primaria, habían perdido los dos últimos años de la primaria, va a trabajar al abasto de cargar bolsas. Y otro tío, famoso, Pelito, el Alazán, Cervando, yo les cuento los sobrenombres que se quedan todos de risa. Uno les decía el Gorrión, al otro el Alazán, a mi papá era Leo, el Gallego, Arturo era Apolo. Todos tenían sobrenombres típicos del campo. Héctor, el Alazán, uno de los más caudillos de todos ellos, que yo conocí después, era un jugador profesional, era viajante, tenía una camionetita, de chocolatina, Esquelito, por eso se llamaba Esquelito, sobrenombre, o el Alazán, porque además corría en mi tierra. Era un gran jugador de pelota, y en él, hacían desafíos de pelota, y por los pueblos, él iba por los pueblos, iba jugando a la pelota en cada lugar para hacer diferencias de guitarras, jugábamos guitarras, pero con muchas guitarras jugaban. El partido significaba que empezaban con la paleta, después seguían con el chávez, después seguían, y terminaba a mano limpia, terminaba una jornada entera, donde había que hacer el desafíos, y todo el mundo iba apostando, 2 a 1, 3 a 1 a las manos de Jaurete, 4 a 1 contra Jaurete, iban jugando en todos ellos, y de todas las apuestas que se hacían, los jugadores cobraban una comisión, de todo eso se ganaba bastante en plato. Los Jauretes tenían unos primos que eran mellizos, que eran idénticos, bien mellizos los cuartos, con los que se criaron, lo que hicieron. Los cuartos también tienen la desgracia, y el padre se muere joven, entonces también tienen que salir a trabajar. Entonces hacemos una sociedad entre quelito, esto es descuento para que tengan ese tipo de persona que se da, entre quelito y el cuartos, y mira vos, venís conmigo, y hacemos los dos los desafíos por pareja, o sea, jugar a la pelota, frutón, por pareja. Y hacen, y cuando, la jornada de 5 o 6 horas que duraba el torneo para terminar, sobre el final se cambiaba uno de los mellizos. que venía de refresco, que venía de por lo tanto, está todo bien, pero mi tío tenía varios tiros en el cuerpo, que lo hacían estudiar como una y lo recagaron al tío. Eso era de día. A la noche, los cuartos hacían otra, a jugar al poker. Héctor es un gran pequeño, me acuerdo que nos enseñaba a nosotros de chico cómo se hacía para sacar la carta que vos querías del mazo, para dar lo que querías. Cómo se mira la última carta en el poker, conocer una carta, la última carta, cuando se sabe jugar al poker, es mucho saberlo. Eso es un tío, ¿no? Cómo se hace para mostrar la última carta. ¿Qué tal? Y cómo se juegan compañeros al poker, que son sin rivalidades. Cómo se juegan compañeros. Es decir, es un delincuente. Andaba todo el día calzado y llevaba el wincheter en la camioneta. Héctor es el que le cuida las espaldas a Arturo. Es bastante más joven que Arturo. Arturo es el 1 y Héctor debe ser el 15, más o menos. Es uno de los más jóvenes de los hermanos, pero el más agudado y todo, el más sanariego y todo. Hay una sospecha grave que le ha trabajado en Mendoza con los mendocinos y parece ser, está bastante cercana. En una época me había encargado de hacer un guión de cine sobre Washington Encina, sobre lo de Encina. y en Mendoza muchos dicen que lo mataron y mucho de la brecha. La brecha en ese momento era el secretario de la intervención. El interventor era Balvin y él era el secretario de la intervención. Y nadie, ningún político andaba sin notoria, andaba sin culata. Y según cuentan en Mendoza, nadie sabe, si pagó un perejil, un gauchito que se estuvo preso hace más tiempo. El arma no apareció nunca, por ejemplo. El asesinato de Jorge Washington Encina. Nunca apareció el arma, le tiraron la cara y nunca apareció el arma. Muchos dicen que fue esto. Y les creo, puede ser, porque el arma no va a poder hacer esas cosas. En la provincia de Buenos Aires, en la época del peronismo, del primer peronismo, la construcción tuvo un auge impresionante. Entonces uno de los negocios más comunes, más difundidos, pero al mismo tiempo, más difícil de llevar de delante era el horno de ladrillo. Al horno de ladrillo, que me atrapaba toda gente del interior, toda gente dura. Era un trabajo muy duro, se explotaba mucho la gente. Y ser jefe ahí, que era algo más que ser el patrón. Y era, y éste era él. Andaba todo, yo me acuerdo de siempre calzados. Salía en camisa, calzado, a veces con pantaloncito corto. Y calzado. Esa era la familia jauretzi donde se cría, no era una familia común y silvestre, de clase media, nada que se pareciera. Sus hermanos, con los que van a parar a las pensiones en la ciudad de Buenos Aires, cuando vive que se van viniendo delincos mayores, reciben a los menores, a los más chiquitos. Y a la abuela también, después de que se muere la abuela. Que nació, que murió, un poquito antes que yo naciera, en 1939. Bueno, aquí en ellos, por supuesto, bien de tango, pangarines de tango, mi viejo además tiene una etapa de relación con Tita Merelo. Decían que eran re pesados los bajos, era una barra de gente dura. Bueno, ese jauretzi es el jauretzi radical, el jauretzi que viene dando tumbo jurídicamente, como él dice, esa expresión tan graciosa, una de las tantas de él, andaba como zapallo y caro. Claro, sale de la escuela secundaria, para el inicio de Buenos Aires, donde era conservador, pero conservador, conservador. Se venía acá, digo, llenista, muerte, en el año 16, no sé, no viene para acá, pero no va a tener la educación. Y le digo, no, perdón, fue el 17, tiene que ser 18, es el que viene para acá, o sea, tiene 17 años. No termina la escuela, lo impulsa porque fundan un centro de estudiantes, y él le pega a un profesor, le pega a una tienda un profesor, y entonces se va a echar de la escuela. Era un profesor, y todos los peores que se piden, era un profesor, 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 era un profesor. Las notas de mierda, repetía años. Y viene a Parra de Buenos Aires, termina la secundaria en dos años, y a los 19 años se está formando a la facultad de Derecho. 19, estamos hablando de la, justo época de la reforma universitaria, O sea, entra justamente para entrar y quitar en la reforma universitaria. Hay un editor que escribe, me lo conoció personalmente, y dice, don Arturo era respetado por su extraordinaria capacidad oratoria, pero mucho más temido por la capacidad de sus puños. Y después cuenta, dice, ¿qué tenía? ¿Por qué era famoso por los puños? Porque pegaba siempre primero. Y no pegaba para pegar, pegaba para matar, pegaba con todo. El tipo que recibía la primera piña no se levantaba mal el suelo. O sea, tenía la fama también de guapo, seguía cultivando esa fama. Cosa que le servía de rato, por supuesto, para la política. Y ahí es donde él se encuentra con Manzi. Tiene, él mismo lo relata, un par de cosas que él dice. Una de las cosas que me impresionó fue la llegada de Villa Zapata al Palacio México, la Revolución Mexicana. Es decir, es la primera vez que yo entiendo que el pueblo llano puede ganar. En ese momento mi cosa se imaginaba que se podía ganar. Y ganar. La otra cosa que le dice, como le dijiste recién, es el APRA. El lomo de mi loco. Se va al Perú. Sí, se va al Perú a buscar los asimilos de allá de la Tobor y todo. Si es un peteo. Y de fascista, peruano. De manera ética, se hacía aquí, por eso. Después caminan distintos rumos políticos, pero son conocidos en esa época. Vagonea bastante un poco por América Latina, hace algunos viajes. El Uruguay lo recorre exhaustivamente, pueblo por pueblo, porque él considera la Tobía como parte de nuestro territorio. Él era un herense de los aires, el Uruguay le atraía mucho. Y en el conocimiento con Manzi, lo dice, Manzi me enseñó de la manera más científica, pero tal vez también más poética, el valor del caudillo en la historia. Y entendí a Irigoyen por primera vez. Así, como todos saben, era centiagueño, Romero Mancione, tenía varios hermanos. Y uno de sus hermanos era policía. Como policía, le toca el custodio de Irigoyen presidente. Y después del derrocamiento, este policía renuncia a la policía y se va con Irigoyen, que es el hombre que lo cuida en su casa. Está todo el día. Gracias a eso, Manzi y Gauretche se entrevistan muchas veces con Irigoyen. Lo van a ver a Irigoyen, a hablar de política de Irigoyen. Ya con el de Fede Artur de Gama, yo me acuerdo de estas historias que voy a irse a contar a Arturo, a contarla entre ellos, ¿no? Manzi y el banco que les ranquea de entrada el policía, era hermano de Manzi. Y Arturo dice, un texto dice, pude presenciar la impresionante agonía de Irigoyen. Lo vieron morir. Tenían que ser muy poco. Pero yo digo, en ese momento, ahí estaba él. O sea, era un tipo además que había logrado pertenecer o participar de niveles que estaban por encima de sus propias probabilidades, capacidades, digamos, ¿no? Ver a Irigoyen que se muere en el 33, ¿no? Tenía 32 años. Y estaba en el semi del poder, de alguna manera. Y bueno, a partir de ahí, más bien a partir de eso, ya ellos venían haciendo alguna tropelía, muy parecidas, pero muy parecidas a las que después nosotros conocimos como la resistencia periodista. Pero tan parecidas que realmente marcan una continuidad que no es solo historia, sino también prácticas, ¿no? Claramente hay prácticas comunes que se vienen desarrollando. Pero tengamos en cuenta una cosa, el 31, el 32 es la corona preste, ¿no? Al mismo tiempo estaba la revolución, la primera guerrilla venezolana, la primera guerrilla colombiana, en el Perú hay guerrillas. Sandino, en Nicaragua. Es decir, América estaba incendiándose con fierro por todos lados. O sea, formaba parte de una etapa bastante parecida porque fue la década del 70 para nosotros, ¿no? Claro, pero había esta efervescencia, estaba por todos lados, los radicales formaban parte de esta efervescencia política que era político-militar. En algunos casos tenían conducción de oficiales del ejército, en otros casos eran por sus propios cojones que se organizaban como guerrillas. Pero era un mundo que estaba organizado de esa manera. Bueno, no sé qué pasaba en Europa, no sé qué estaría pasando en África, en ese momento se estaba construyendo el mundo colonial todavía. Pero estoy seguro que también habría referentes, como después los hubo los 70, universales, para hacer lo que se hacía. Estaba legitimado, la violencia política estaba legitimada. Pero el Perú no fue ajeno a la violencia política, pero fue al mismo tiempo un enorme intelectual que se construyó por su propia cuenta prácticamente, porque se recibe de abogado a los 36 años. En realidad, se recibe como él decía, yo no me recibí por mí, me recibí por Clarita. Porque Clarita que ya le va a dar 6 años de novio, dijo, no nos casamos hasta que no te reciban. Claro, él había conocido a Clarita en Córdoba, justamente en el año 30, cuando por primera vez va preso, y ahí había estado preso, ¿por qué? Porque Caí Rigoya sale una manifestación a celebrar la primera incógnita, él solo derrote con un revólver, a tirar tígado al aire y también Virigoya es carajo. Es decir, no solo era un loco, un cam, un audazio, pero otra vez confiero, siempre confiero. Y ahí la conoce a Clarita, pasan todos estos años, y al final, él dice, me recibí por Clarita. Yo he visto el público conocido, ¿cómo le llaman ahora? Lo dicen de Cristina también ahora. Yo vi el... ¿Diploma? ¿Eh? No, el diploma no, el otro del libro. ¿Diploma? 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 Es un desastre. Es un desastre. ¿Diploma? No, digamos, hechos. Además de que son seis años de una carrera que se le solía hacer bastante menos, es un desastre, de punto de vista de las notas. Además de que escriban canas, van a encargar dos o tres veces, porque mandan con fierro, metiendo canas, así que ese yo lo porté cae en canas, con Máximo, preso dos veces, por lo menos dos veces. Y una de esas veces, estaban en la famosa cárcel de Buenos Aires, dice Las Heras, en lo que el ingeniero, el ingeniero de Las Heras, el día que lo fusilan a Di Giovanni. Y los custodios le dicen, vieron lo que le pasó a Di Giovanni, no me lo va a pasar a ustedes. Eso lo cuenta él. Bueno, ahí se va formando ese hombre, que al mismo tiempo va teniendo una cosa poética, no solamente por la producción de esa maravilla, que es el Paso del Libre, que es un relato gauchesco, de 50 páginas, de 50 páginas, además de una perfección literaria, que prologa Borges. No sé quién hablaba hoy de Borges, que es aquí, en un momento determinado. Yo estuve a punto de intervenir, no era momento, para decir que sí, que Borges tiene una época, que no eran solamente los afascenes de Rosario. También en última época, de un militante radical. Borges aparece firmando, el primer manifiesto de Forja. Entre las 40 firmas que hay, con esto hay 4 que son firmas, que está la de Borges. O sea, Borges fue forjista, por lo menos participó de la fundación de Forja. Y no es raro que le hubiera prologado ese libro, aunque después cuando Sadas el periodista, el periodista de Tango, Horacio, le preguntó a Borges un día en una entrevista, le dijo, oígalo, maestro, leído todas, mirado todas sus obras, pero aquí estoy, aunque me tomo dedicado, exclusivamente, a reproducir, los prólogos de los libros que usted ha escrito, no obstante el paso de los libros, el de Arturo Pagorechi, y Borges, no, yo nunca tuve amigos, pero no, 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 de los diez hermanos, solo tres tuvieron hijos, cuatro hizo un tres, en realidad, cuando muestra, solo tres tuvieron hijos, porque eran nueve barones y una mujer, la única mujer es la madre del actual marido de Elena Jaime, que no lasco, que le tenía hace prima mina, que trató con ese acontecimiento, claro, por eso, por eso, se encuentra que era mi historia, pero no podía tener hijos, porque así, los mató todos, los relatos que yo escuchaba, de los momentos que más se divertían, ellos, era cuando ponían el irrigador alto, y se sentaban todos alrededor para contar cuentos, y se tenían que introducir dentro de la pretra, el pene, una cosita para que entrara el hidrato de planta, que obligan a decirlo, para curarse, de las infecciones, de sexuales que tenían, eran unos atorraltes, pero de mucha cuidado, todas, y Arturo no pudo tener hijos, el viejo tuvo dos, otro más tuvo dos, y en general lo que pasó y en general lo que pasó es que todos nosotros, los sobrinos, todos tuvimos mujeres, con lo que el apellido de Jauretche de esta corriente desaparece, era solo un Jauretche, que es el hijo de Guadalu, que vive, habla, y tiene hijos, y está casado en un contramente, así que el único Jauretche, que el niño que queda, se llama Fernando, pero está casado con una, ¿con el...? ¿eh? ¿con el...? No, no, pero está casado con una oriental, pero está casado con una... ¿alguien se sabe? Sí, está casado con una oriental, pero no me acuerdo, con la hija de un soldado, un telediciano, que fue una de esas guerras, que bueno... Es una manera de decir la torral, es una manera de decir la torral, de tal vez. Sí, cuando es vietnamita, o algo así. Es hermosísima. Es un país famoso por la hermosura de sus mujeres, ¿cuál es? Argentina. Puebla, digo, pueblo. Que dicen que es un portavión norteamericano, y que es el pueblo de la constitución de la constitución. ¿Tailandia? 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 Es tailandés. Bueno, este... Digo, para seguir un poco con esta semblanza de don Arturo de esta mesa, que me refiero a hacer un poco una semblanza, yo les cuento para que sepan cuál es el personaje del que estamos hablando nosotros. ¿Cuál es el personaje que tiene, a mi juicio, dos etapas muy definidas en su vida? una etapa en la que tiene ambiciones de poder personal concretas y se dedica a la política práctica, por lo tanto. Toda la etapa que va desde el 30, por más que ponga caños y todo lo más, la fundación de esos partidos que fundan con un hombre tan lindo como Estudio del Sur, por ejemplo, se llama uno de ellos, este... manifiesto de los radicales fuertes. ¿Ves? Sí, con nombres bellos, según Hernández Arríguez, don Arturo era el principal creador de consignas, de títulos, esas cosas. No inventan solo esto, no es solo esto, es además, muchas veces, como resultado de la penuria en la que hacía política, porque era un político revolucionario, estaba la política y los bancos no daban crédito para esas cosas. Inventaron cosas, el volante de mariposa, por ejemplo, es un invento por guita. En ese momento a nadie se le había ocurrido, como no tenía un mango, hacer una consigna muy fuerte y me entregaron un pedacito de papel, entonces un pedazo grande de papel que servía para hacer esas cosas que hacía a la izquierda, larguísima, que no le había nadie, ellos hacían un volantito y con eso lo repartían en los actos. La otra cosa que inventan es el alto relámpago. Eso de pararse en un momento donde hay gente amontonada y yo me hice un paquito y ahengar a la gente, que no era tan sencillito, no era ponerle con el paquito y ponerle un cajoncito, ponerlo en la... pararse arriba y decir un discurso. No, había que protegerlo a ese tipo. Entonces estaba lo que llamaban ellos también otra vez la guardia forjista, estas cosas con nombres listos. La guardia forjista era un estudiante, que se yo, pero los elegían por el tamaño. ¿Quién la dirigía a la guardia forjista? Héctor Cabrette, el alazano, que era malo para todo, incluso para conducir una patota de gente mala. A favor. Todos los hermanos participaban de todas las actividades de Arturo aún desde muy chiquititos Arturo lideraba claramente la familia. Tenía, además, por toda la familia, menos por su hermana, una permanente preocupación. Él la condenó a la hermana. No sé, no conozco la historia porque en todo caso además es la suegra de la jueza, así que más vale que no diga nada. Este se murió hace muchos años. Los varones todos andaban alrededor de él. Donde él vivía yo le conocí varias casas. Una casa, probablemente la Presidente del Banco, en el Callao y en Tala. Una casa de cuatro o cinco pillos ahí. Después se fue a... En el 43 estaba en Vicente López, por ejemplo, por una historia que cuenta, que no la escribe, pero que yo se la he oído contar más de una vez, respecto de Perón. Aquí empiezan las historias pero ¿quién se cree este coronelito que me mande el auto a las seis de la mañana para sacarme de mi casa? Pero él le mandaba todos los días el auto a las seis de la mañana a buscarlo para tener charlas con él. Él andaba a ver si se pasaban viviendo tango, porque conducía tango, andaban al perranteando por ahí. Bueno, no, porque ya estaba casado. Mi tía era más mala que la sana, no lo hubieran permitido. Pero bueno, en general era bastante no obstáculo de acostarse tarde, de quedarse charlando. No tomaba casi vino, hacía mal. Quiere decir que tenía equilismo, nunca he oído decir eso. El corno quiere decir eso de tener equilismo, pero parece que él lo consideraba una enfermedad bastante grave, pero decía, no, ya no tomo vino porque tengo el chiquí. Me servía de un vaso y nada más. Si era morfón, ya los... yo empecé a salir con él cuando él me iba a buscar. Yo no había terminado la primaria. Ya él no tenía dientes. Ya se le había tenido todos los dientes. Probablemente producto de su propia enfermedad también, no se le había tenido todos los dientes, porque ninguno de ellos tenía dientes. Mi viejo tampoco, todo el día tenía dientes muy pobres. Entonces, él se patrullaba la dentadura postiza de esa época, que era un cacho de madera dentro de la boca. Él le incomodaba tanto que cada vez que iba a comer sacaba el paquete, le guardaba los dientes, los guardaba en el bolsillo y comía cinco dientes. Antes de ir, había buques, le sentía la dentadura para la foto, para todo lo demás. O sea, comía cinco dientes y le mandaba con los dientes después. Llamaba la atención. Bueno, como no tenía hijos, probablemente yo ligué un poco esa cosa de que él me fue a buscar. Recuerdo que llegaba al barrio con un rincón continental color patito. El auto del banco, cuando era presidente del banco de provincia, o sea, yo tenía seis años, siete años. Sí, me recuerdo que tenía bicicleta, el mecano, los autitos de inquitois, que yo tenía que ver, pero hay muchos ríos de su barrio porque todos corriían en carrera porque todos me lo venía. Yo corría por un tipo de metal de la gran puta y me llevaba por ahí, me llevaba a su fiel. y ellos conocimos donde género. Yo sé que era amigo de Fijero, desde mucho antes, en la época de las propuestas en política, junto con Guise, que en medio de la época en que Guise era un opositor salvaje al gobierno peronista, al punto de que llegó a justificar el bombardeo a la plaza de Marfes, si ustedes se acuerdan que hicimos eso. Eso se veía la misma y él me llevaba a sábados y lugares donde se lo vivían. O sea, Jauretche cultivó desde mucho antes del 45 la figura de un político apartidario, la figura de un tipo que estaba más allá del bien y más allá de la cosa de la pertenencia partidaria, era amigo de gente de todos los partidos, menos del PC, por supuesto, claro, la famosa historia de la Galazo en donde escribió un artículo aquel y dice ¿Cómo lo va a titular doctor? Hijo de puta. No, 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 y lo publicó además, por supuesto que lo funcionaron en el diario, bueno, este, historias en las que no prometimos que lo hicimos, era bravo y tenía además una picardía muy particular, por ejemplo, en esta nota, Ernesto Tomás, llévasela a Tulio, ¿verdad? ¿Tulio? Sí, ¿tulio? Ah, ¿qué es la nota de altura, a verla? No, ¿cómo? La titulario, hijo de puta, está en loco, me cierra el diario. No, Tomás, decíle que no. Arturo, Tomás, dice que no puedo, porque me prosenaría. Ah, para ganar plata conmigo, está todo bien, sacamos el diario, sí, ganar plata conmigo, pero a la hora que yo le pido que publique algo que le puede costar a él plata, entonces, aquí en el negocio, ah, o la publica o yo no escribo más, andá y decíle eso. Por supuesto, la publicó, pero el profesor no es diario. Con lo cual tampoco escribió más. Con lo que escribió más. Me acuerdo que una vez yo tenía que entrar a la escuela secundaria, quería entrar a Otto Krauss y no había cupo, las escuelas técnicas en la época de León estaba aquí. Y dice, mirá, tomó una tarjetita mía Andabel Bakasani, Kazani, un educador famoso argentino, uno de los fundadores de la Universidad Obrera de Argentina, en ese momento era director de enseñanza secundaria de enseñanza técnica. Entonces lo voy a ver con un tarjetista tipo vendiendo en el acto, qué sé yo. Y dice, bueno, me da, no sé qué son las tarjetitas, voy a ver esto, ingeniero Diegues, me acuerdo con los nombres de todo, es el director del Krauss, voy a verlo, pero es parte mía, no es la tarjetita de Kazani. Por supuesto, voy al Krauss, por todas las... Y para esto, digo, es un chico haciendo estos trámites que comés una amanzadora terrible, como corresponde. lo veo al ingeniero que le debe a estar gentil, digo, quiero entrar y el tipo me dice que no, no se puede, el ingreso está regular, es una gran idea que es por poligiero y que sale por poligiero, lo que tengo que esperar es que uno se vaya, pero en general el que ingrese es el que le sigue, él va a ver qué puede hacer. Bueno, me voy y espero, empiezan las clases y aquí me dicen ¿qué pasó? Digo, nada, mirá, yo fui a ver a Kazani y me dijo él, te cuento otro día y 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 te cuento otro día pero al mes de estar en la otra escuela me citan el Krauss y me dicen hay una vacante para usted, puede entrar. Bueno, no, me voy a ir con el Krauss entonces lo voy a ir con el Krauss y le dirá, me llamaron del Krauss y le dicen que agradecele a Kazani y le dicen no, agradecele vos pero él no tiene nada que ver porque esto te salió porque yo hice tal otro trámite Kazani no tiene nada que ver entonces ¿qué le voy a agradecer? vos me entendés estas cosas si vos le agradecés él no va a decir que él no hizo nada pero te queda de viento si vos no le agradecés el que le queda de viento sos vos estaba lleno las cosas estaban llenas yo no sé cómo se las hacía a los demás cómo manejaba las relaciones de tal manera que siempre caía bien parado en eso era tan lento bueno así yo perecí y me fui a contar cómo escribía si quieres como escribía por ahí no sabe vos parece que sí sabes algo no mentir bueno con tu maestro tu mentor éramos correctores él corregía cosas de Peñalillo pero yo corregía cosas de 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 y me acuerdo de haber corregido el libro el socialismo ¿no? el socialismo la Argentina ¿cuál? 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 el corrector del libro no me ponía nada pero si escribía algunas cosas que no me abría alguna puerta para que no quiera y escribía una nota suena pero en realidad yo era técnico mecánico así que laburaba de otro este arturo era un tipo de una severa disciplina dura disciplina dura disciplina ni un luto tarde nunca ni él llegaba ni admitía que el otro llegara le damos llegada tarde te costaba una flor de reprimenda de cinco minutos que había que aguantarla con las manos atrás las manos puestas así atrás para que no se vieran porque no me acuerdo como era la historia pero las manos no tenían que estar en la vista mientras la interpretaba y después con un sentante que se va a empezar el escribir y ponen una hoja el famoso ponen una hoja un oliveti semi-portátil bastante como escribir y él empezaba a dictar empezaba a dictar como dicta cualquier persona normalmente esperando al astilógrafo dando los tiempos a medida que iba calentándose con el tema imagínate para que un antico terminara con un título hijo de puta era porque se calentaba con el tema de tal manera que empezaba ya no a esperarte empezaba a hablar cada vez más ligero y había que hacer cosas más rápidas y el que estaba sentado cuando empezaba se levantaba y caminaba al escritorio de punta a punta y cuando empezaba a calentarse más gesticulaba hacía gestos y estaba dictando nada más los gritos dentro del escritorio no había que seguir entonces yo lo que hacía como no podía seguirlo sacaba la hoja ponía otra y empezaba de vuelta la cabecera acabeceaba sacaba la hoja ponía una tercera entonces cuando él descansaba porque además fumaba 50 cigarrillos por día tenía en el escritorio los cigarrillos puestos en tres o cuatro semiceros en distintos lugares del escritorio y a medida que caminaba y no lo fumaba se los tragaba en el escritorio quedaba una raza larga así y se quedaba con el humo empezaba a hablar y salía el humo por todos lados por la nariz y hablaba además hablaba fuerte salía fuerte entonces quedaba por ahí a ver qué escribí yo le daba acá estaba escrita por la mitad y algunas estaban completas pero porque las había completado yo porque después que él se había callado había completado otras entonces y acá esto porque qué falta algo acá no, ¿y qué carajos es esto? yo no dije esto así que si tú le trabamos esa y luego cuando me dijo como el humo y se me pertenece era una máquina de laburar una máquina de laburar a mí me sorprendían muchas cosas una algo que vos dijiste recién de los capilleros él estaba gritando y de pronto y de pronto yo le metí caminar y sacaba yo me veía que sacaba el candor del padre Brown entonces se sentaba y se lo venía a leer el cheque y se pasaba una hora el cheque yo estaba en la máquina esperando que salga el libro y empezaba a dictar inmediatamente como si como si mientras leía una policial hubiera madurado lo que iba a escribir era una cosa extraordinaria que se sentía o estaba quedando en un artículo así medio técnico por ejemplo por la máquina mía pasó o el mitipedio pasó una parte del plan Previch eran números entonces tenía que consultar con un buscaba el número agarraba un libro y se lo miraba y por ahí se paraba que seguía que seguía que y seguía seguía la novela de leía que ella mientras leía y no leía un libro leía por ahí dos o tres libros diferentes tenían libros que eran así que estaban siempre ahí arriba uno es Pequenito Inglaterra de Chester otro es Historia de la Media de Pirates que lo tenía siempre ahí arriba otro era mirá mirá que interesante que siempre me acuerdo tenía un libro bastante más voluminoso de economista de la economía argentina se me ha dicho la economía argentina de Aldo Ferrer y en cualquier momento paraba y se ponía a leer o estaba dictando y se acordaba un último que escribía una nota para los trabajadores de los talleres gráficos de tal lugar donde quería hacer una revista y de una visión o no entonces se ponía a leer la prensa política de una agrupación gráfica la leía exhaustivamente no es como uno mira esas cosas y le daba a ver la abre no, no la leía exhaustivamente después estaba escribiendo un libro y de pronto sonaba al pibre parecía mentira me gustaba el libro que todo no se recuerde y me había acuerdado y me decía hay alguien de esos patas sucias peronistas amigo tuyo hace mis favoras mentiras es una mentira yo no sé cómo se la aguantaba que nunca la roncó de esos patas sucias decía cosas terribles decía tenés cuidado con las cosas que le damos porque los que le damos a los ladrones tenés cuidado con los que le damos acá arriba es terrible mi pentagonia es maltrosa con el títico grave este bueno les cuento un poco para que conozcan al personaje es divertido pero en fin la vida es divertico no lo pueden por bajar a la pibre por lo menos lo que correspondía a ser hoy este bueno pero sonaba el tímido de su vida como les va compañero lo que se yo apurante venían incluso de apurante si no venimos a buscar la nota por el periódico nuestro pero digo por ahí salía una vez o no salía nunca pero necesitaban un artículo de caureza porque lo legitimaba frente al patrón o por lo que fuera pero no era que era una cosa sistemática que era escribir los lugares que sabía que iban a pagar o que se iban a continuar o que no no entonces lo decía sentadilla y decían bueno cuéntenme chileja un poco bien la pibre y me empezó a hablar de la pibre y me dice ¿cómo es eso? y me dice ¿qué máquina? y qué hace eso y cómo es y qué anda con electricidad y aluminio y resultó ¿cuál es? los tipos le contaban todo su laburo después que le contaban todo su laburo decía bueno vengan a la tarde y les digo yo después anduve mucho en las relaciones y conozco muchos periodistas muy prolíticos pero un periodista que escriba tres notas diferentes en un solo día lo conozco no hay yo a mí escribir una nota me lleva tres días más llevo dos semanas la nota tengo que decirlo y si una nota no se no puede una nota bien hecha no menos de tres días una nota bien bien como mínimo una semana claro y una nota te lleva tres días cualquier periodista porque el periodista está en el ritmo diario entonces te climen todos los días pero viene preparando el día anterior porque tiene la tarpilla que se llama saca de la tarpilla apuntes que tiene una nota te lleva varios días el asesino que era capaz de tener tres notas diferentes para tres destinatarios diferentes sobre tres temas completamente diferentes porque escribió una nota sobre esto me acuerdo una nota sobre la liquidación de la jota mercante del Estado porque venían los trabajadores y que querían liquidar la jota una nota para la Federación Gráfica Olerense le va a ser en el mismo día escribí tres notas completamente distintas en el mismo día y al mismo tiempo están siguiendo y no perderse la línea del libro el libro que estaba escribiendo al día siguiente llegas y empezaba con el libro no empezaba y qué notas y qué notas y qué señoras notas además notas de cinco páginas hoy día las notas en general tienen un pedo dos páginas no notas de cinco páginas notas pesadas un día yo le dije le digo tío qué hace me estaba diciendo qué sé yo la policía después de haber estado escribiendo creo que era la profeta de globo y la parte de la profeta de globo qué hace con esa negra ahora el pedo sí dice necesito descansar entonces cierro el casillero del libro y abro el casillero de la diversión entonces no es eso que había detectado de de tal cual de siendo observado el reto muy bastante seguido me daba cuenta siendo un poco observado el equipo la cabeza toda en un lista así en pedacito y abro un pedazo y cierre el reto porque si no se le confunden los términos ¿eh? ¿Eh? Bueno, tiene que cortar, así que terminamos la historia. Si quieren cualquier cuento es una libro de la final. Sí, les voy a contar una libro de la final. La puedo contar porque la contó el clarín, pajarito que dice algo posible, yo no la contaría. Un día los voy a visitar un poco antes de que se muera. No los voy a visitar, me cito, me mando a llamar, y lo venía y lo hablaba mucho. Ahí voy a ver, estaba Galazo, el apuntador de León. Estaba pajarito García Lupo, que era el gerente. Y estaba Arturo. Dice, hola, qué sé, hola, qué sé, hola, qué sé, 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 qué sé. Che, estamos hablando de ellos 74, ¿no? Bueno, ¿ustedes saben lo que están diciendo? Sobre esta referencia. Lo hacen con el boludo líquido. ¿De qué estás hablando? Oye, este, la violencia política se paga. Me gustaría que me escuches así, vas y le contás a tus jefes. Cuando alguien amenaza una institución, la institución se abroquea, se consolida. Cuando ustedes le disputan al ejército argentino, el rol social y el monopolio de la violencia, no lo están dividiendo. Lo están organizando. Cuando ustedes matan a un militar, no están de mil gritándolos. Ellos se formaron para morir. En todo caso, para los que quedaron, estuvimos abajo. No importa ni cómo se llama, ni dónde vino, ni nada. Al ejército, ni media como institución. En cambio, cuando a nosotros, a los del lado popular, nos matan a un compañero, lloramos del día. No nos podemos consolar. Nos tenemos que hacer cargo de una de sus familias. Porque nosotros no tenemos que institucionalmente, como ellos, para hacerse cargo de la familia. Es un sufrimiento. Más aún, les voy a decir. Cuando nosotros matamos a uno de ellos, después saneamos. Ellos matan indiscriminadamente, mueren indiscriminadamente. Porque para eso se formaron. Somos una institución formada para matar y morir. No se me encantó el ejército. Porque ustedes creen que esto es una guerra. Y esto hasta hoy no es más ningún conflicto policial. Cuando el ejército salga a la calle, y esto sí lo dijo después, concretamente con esta misma palabra, en esa conferencia, en la última conferencia que dio en Valladolta, cuando el ejército... Ah, no. Me dice otra cosa más. Además, ¿con quién se creen que se están metiendo? Es el ejército de mire. El ejército de volador de caucho. Es el ejército de una conquista del desierto. Es el ejército de los fusilamientos del 56. ¿Con quién carajos se creen que se están metiendo ustedes? A ver si razonan, a ver si se avivan. Yo, de terminar como estaba chacito, no podía levantarme de la silla. ¿Qué van a hacer ustedes cuando el ejército decida ponerle su nombre? Salgan y busquen. Cinco o seis mil de ustedes. Oigan los números. Cinco o seis mil de ustedes. Los pongan sobre la pared. Cualquier lugar y los fusilen a todos, sumariamente, sin juicio ni nada. Cuando hagan el diez mil de ustedes, de las talleres, de las fábricas, que ustedes lo pongan en un buque. Y digan, si ustedes llegan a hacer otra operación, más hundimos el buque con los diez mil adentro. ¿Cómo la? Digo, ¿cómo la? Estaba viendo. Estamos hablando del 74. Casi hasta con los números en la pelota. Habla con tus compañeros frontales de esta charla que tuviste conmigo. Sí, no recuerdo. Me contaron un cantito perdida. Fue muy duro. Mi teletro perdida. Escuchó que el jefe de montaña me entregaba. Como el mise y no dijo nada. Pero me dijo que era una entrevista con un alumno. Que ella tuvo en Valle Blanca. Y que fue una discusión fuerte. Y que hay algunos que le adjudican a eso en un fanco. No me extraña que el patrimonio de Nicotimo Huerta es muy perdida, porque el patrimonio es pesadísimo. Y el duro ha regresado a colonizar. Bueno, les quería contar esta historia final. Un poco para que sepan con el personaje con el que se están metiendo. Cuando trabajamos el tema Jauretche. Cuando definimos de Jauretche. Cuando hablamos de Jauretche. Cuando definimos la Universidad Jauretche. Gracias. Aplausos.